Prometo Te prometo Que serás mi consentida Te prometo Que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quiéreme despacio Y quiéreme más Y espero que me quieras Si algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un nato en una casa Junto al morichal Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Y yo te prometo Llevarte ahí de la mano Ay te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte ahí de la mano Ay te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Con un beso me robaste el corazón Con un beso me robaste el corazón Con un beso me destroza De mi amor